hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 es un pronóstico general amor dinero trabajo para todos los hombres acuario solteros casados divorciados lo que sea entonces cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 muy bien entonces cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 una amiga me pone se ve que estás madurando no volvías tanto en los vídeos no lo que pasa que hablo lo justo porque ando con dolor de garganta si cuando estoy bien boludeo pero si no hablo con lo justo bien bueno de entrada te está hablando el hombre acuario en abril la carta de la cruz muchos problemas muchos a muchas fricciones por una desordenada vida amorosa por una desordenada vida amorosa en la carta del jardín invertido o por inseguridades dentro del amor también se puede leer de esa manera posibles traiciones infidelidades de una mujer la emperatriz si una mujer muy habilidosa muy bueno acá apareció de vuelta va a estar muy pero muy presente una mujer en tu vida que la querés pero que me parece que te traiciona te mete los cuernos o te mete los cuernos o te está traicionando de alguna otra manera nos habla de infidelidad de traición el perro invertido y fíjate si es casi seguro que te mete los cuernos aplicarán algunos hombres acuario y en otros no obviamente bien es una mujer con la cual tenés una muy buena sexualidad es una muy buena amante pero bueno es traicionera la loca bien a ver vamos a acomodar esto ahí está entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018? ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018? no ha salido hasta ahora el tema laboral económico ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018? muy bien entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018? arriba de la carta de la cruz a ver para un bachito bueno también fíjate hablando de lo laboral la carta de la cruz está hablando de desarrollar tus propias capacidades tus propios talentos y es como que a pesar de desarrollar tus propias capacidades tus propios talentos a pesar de ser productivo la carta de la emperatriz y a pesar de ser talentoso y de que te gusta lo que haces la carta del corazón es como que en el ámbito laboral en el ámbito económico hay inseguridades a causa de traiciones de mala fe y posiblemente de una mujer también así que atentí bien bueno fracaso bueno si el tema económico va a estar bravo fíjate fracaso en los negocios la estrella invertida 7 de oro te gusta lo que haces tenés claridad mental pero bueno te va mal una persona egoísta te traiciona sos una persona independiente vos y a pesar de ser productivo de ser inteligente de ser creativo como que hay cierta debilidad en lo económico bueno si hay una persona en lo amoroso hay una persona que si te está engañando esta mujer te está engañando conspiración interés insano si es como que en abril en lo amoroso hay una mujer que te engaña y te está diciendo en lo económico que pese a tus capacidades a que sos un tipo productivo talentoso igual hay cierto fracaso y estancamiento por engaños por traiciones por estafa y a pesar de trabajar en lo que te gusta la carta del corazón bien entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 esto es en abril y aplicarán algunos hombres acuario y en otros obviamente que no ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 muy bien bien ¿cuál es el pronóstico general para el para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 arriba de la carta de la estrella invertida traición bueno el tema de la traición está muy pero muy presente en abril hombre acuario anda con mucho ojo con mucho cuidado tanto en lo económico bueno fíjate traición hipocresía infidelidad separación incluso si sos casado o estás en pareja te traicionan te traicionan en el amor es como que la mujer se te va o está teniendo una aventura con un hombre de de mayor dinero de mayor posición económica como que te traiciona por dinero bueno en el trabajo vos fíjate el corazón el 8 de oros es el trabajo te gusta amás lo que haces sabes sabes cómo trabajar pero bueno hay una racha de mala suerte bueno ineficiencia ves tres de bastos en el trabajo ineficiencia y por eso estás un tanto enojado de vuelta a la traición nueve de bastos arriba de la mujer bien si estás con una mujer te está hablando si estás de novio en pareja hay grandes posibilidades que te traicione inclusive por más que no estés de novio si tenés alguna relación comercial una venta o lo que sea bueno abrí los ojos para que no te cague estafa eh de vuelta estafa traición bueno si 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 persona seductora interés insano si hay una mujer que a través de su sexualidad de su seducción te va a querer cagar ya sea económica económicamente o serte infiel bien o manipularte a través de su seducción bien entonces para que quiero ver una cosa bien entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en el mes de abril de 2018 un mes bastante bastante sufrido la carta de la cruz con bastante mala suerte la estrella invertida por traiciones tres de espada por conflictos en todas las índoles en todas las índoles no se está bien dicho así en todas las índoles bueno económica también en el tema del amor de las emociones desorden desorden en los negocios desorden a nivel laboral también hipocresía a nivel laboral el dos de copas invertido en ojos el trabajo como que ocho de oros el trabajo es como que es ineficiente no podés no te rinde económicamente lo que vos quisieras a pesar de amar realmente lo que haces y de ser muy pero muy hábil en el trabajo también nos habla de en el amor traiciones el corazón el perro invertido de una persona una mujer acá está la mujer y están apareciendo bastante a ver si la mujer puede ser de de fuego aries leo sagitario bien una mujer que es muy pero muy independiente una mujer que es muy pero muy independiente fíjate vos en el trabajo sos productivo pero sin embargo va a ser un marzo débil desde el punto de vista económico laboral incluso cuídate de traiciones también de traiciones a nivel laboral y bueno acá está la emperatriz esa mujer que es muy pero muy sexual fíjate que acá nos habla la sota de copas también de seductora y de traición fraude o estafa caballo de oros bueno hay una persona habilidosa muy pero muy habilidosa yo creo que es una mujer que va a intentar engañarte o estafarte burlarse engañar seis de copas invertido estafa caballo de oro invertido y acá aparece en el centro la mujer esta con un interés insano nos habla de conspiración cuatro de oros una persona muy seductora a cuidarse mucho de esta mujer hombre acuario en todos los sentidos en el amoroso y en el económico bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo y te cuento